Yo soy Jessica Riña, devoré mi cariño, pero divina prema nada, siempre serai miei dorada. Precisa de mi ser maio, soy Jessica Riña, devoré mi cariño, pero divina prema nada, siempre serai miei dorada. Reina gente de mis hermanos Soy de su cariño Demoraré mi parte y fuera un millón Pero divina pregonada Siempre será mi adorada Reina gente de mis hermanos Reina gente de mis hermanos Soy de su cariño Demoraré mi parte y fuera un millón Pero divina pregonada Siempre será mi adorada Reina gente de mis hermanos Soy de su cariño Demoraré mi parte y fuera un millón Pero divina pregonada Siempre será mi adorada Reina gente de mis hermanos Soy de su cariño Demoraré mi parte y fuera un millón Pero divina pregonada Siempre será mi adorada Reina gente de mis hermanos Soy de su cariño ¡Suscríbete!